Una bola rápida, medio a medio. Cirilla engarzó, la depositó, geramente. Gracias, menos sal. El corredor llegó seguro. La recta va Cazzo y el frappe. Los dos picheos en bolas rápidas Su última salida fue contra el escogido Ahí está la recta buscando para conectar por el jardín derecho De pie con doble El primer hit de los dos Va a llegar línea calcón Una cooperativa de ahora Bueno, increíble primer Hit empujador Ahí lo sorprendieron Y tiene que pasarle la pelota Lanzamiento rompiente Y comparte con el presidente Primeros turnos del juego de pelota La batería de Talía va atrás Y lo voló en claro Corre hacia adelante No perdió ahí Disfrutar una taza de café Santo Domingo Sabor que empieza en el aroma Pero qué clase de jugada detrás Lo tiene todo este muchacho para ser una super estrella Tatis Jr. Va a permanecer con David Otra Otra la pared El dinero que juega muy profundo también Y por eso hizo el corte rápido Y va a ser todo Lo habíamos visto Roverson Era difícil en el hoyo Miren que tiró de cabeza Y corrió bastante bien Y buen co- Strike tirando el tercero Aquí le quitó la samba Se va rolling el robo Piconazo Altísimo Y rebote muy alto Más ese saltito que dio el Tres y dos Strike tirando el tercero Tres y dos Matazo de fly Al primera base Va Jiménez Inep Y la